Vamos ingresando a la zona de desastre. Estamos viendo los equipos de limpieza del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Vamos a llegar hasta la zona donde fueron afectados por el desbordamiento de un tanque de agua en el sector de Santiago Oeste. Estamos viendo los camiones del plan social que inmediatamente implementaron la medida de auxilio de las personas afectadas. Y estamos viendo un retén. Ya luego de ahí al parecer no hay más acceso. Vamos a ver si nos parqueamos por aquí. Ahora continuamos en la zona. Que ocurriera el siniestro a la madrugada de este martes. Donde ya todos conocen y todos saben del desbordamiento de un tanque. Podemos ver parte del tanque. A unas brigadas de limpieza en el lugar. Tratando de acondicionar todo este espacio. Ok señores, buenas tardes. Continuamos en este recorrido desde la zona cero. El lugar que fue afectado por el desbordamiento del tanque de agua en este Mella 1. Sector de Santiago Oeste. Específicamente Cienfuegos en Santiago. Continuamos con este recorrido cubriendo parte de lo que es aún la normalidad o principalmente la limpieza de las viviendas afectadas por este trágico incidente que ocurriera en la madrugada de este martes. Vamos a ver más detalles y continuamos. Lenin Estrella en la calle. Miren, continuamos conversando con los comunitarios de este sector. Los cuales se vieron afectados por el derrame de agua de uno de los tanques. Específicamente estamos en el Mella 1, Santiago Oeste. Vamos a conversar con un caballero que me dicen que perdió todo absolutamente. Y vamos a tener un breve conversatorio, más que una entrevista con este señor. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Antonio Rodríguez Martínez. Antonio Rodríguez Martínez. Rodriguegui Martínez. Antonio Rodríguez Martínez. ¿Usted vive o vivía aquí detrás, donde estamos, verdad? Sí, atrás vivimos. ¿Qué sucedió? ¿Qué hora eran, más o menos? Eran como las cinco y media de la mañana. Las cinco y media de la madrugada. Sí. ¿Y el tablazo de agua, como le dicen, verdad? No, no. Eso fue un momento que nunca lo había vivido en mi vida que tengo. ¿Existen informaciones de que el agua, aparte de los azuares y ese tipo de cosas, arrastraba a algunas personas? Bueno, algunas personas, sí, muchos vehículos, muchos carros y todo. Ya tú sabes, eso fue por una mala práctica del ingeniero que está haciendo esa tubería. ¿Porque fue una mala práctica del ingeniero? Sí, sí, eso fue una mala práctica del ingeniero. Entonces, más o menos las pérdidas suyas, los materiales. No, a mí, a mí, a mí, yo no quiero decir nada. Solamente con esta ropa que tengo aquí. ¿Y aún no han venido, podemos, la gente del plan social ahí? No han venido, pero han pasado cuatro veces por ahí y yo aquí y no me dan nada. ¿Ni se paran a hacer un levantamiento? Nada, me llaman por teléfono que me van a traer un tanque, una estufa y una cama y nada. No me han traído nada todavía. ¿Aún usted está con la misma ropa de esta madrugada? Ah, de esta madrugada. ¿Cómo fue ese momento? ¿El estruendo del agua, la gente corriendo, gritando? No, no, gritando, auxilio. Yo pensé que el mundo estaba acabando. Esto fue un momento que nunca lo había pasado, pero después de Dios. ¿Entonces fue negligencia de los ingenieros que están haciendo? Esa fue una mala práctica de negligencia de los ingenieros. ¿El asunto de la intervención rápida de los muchachos del Ministerio de Obras Públicas y el plan social? No, no, ellos vinieron rápido. Pero me dieron muy buena asistencia. ¿Pero todavía no le han traído nada? Todavía no le han traído nada. ¿Pasan como exhibiendo las cosas y no le han traído? Exhibiendo, véanlas ya como las tiene. Véanlas ya, no las tiene. Y yo le estoy parando, no estamos parando aquí hasta me llamaban por teléfono. Me llamaban por teléfono, mire, uno estaba allí en un tanque, una estufa y una cama. ¿Y aún nada? Nada me han traído. Bueno, ¿y usted vivía solo aquí o con alguien más? Vivía con un hijo, pero vivíamos aquí, pero él no me han traído aquí esta noche. ¿Gracias a Dios? No, no sé si sabía lo que había pasado, porque nosotros estamos todos solos ahí. Bueno señor, muchas gracias y continuamos desde el lugar del hecho. Señora, nos encontramos desde el lugar del acontecimiento donde se desbordó uno de los tanques de distribución de agua, el cual produjo muchas inundaciones y el mismo un estrago y un mal rato de todos los comunitarios de esta zona. Aún vemos como los ajuares y muchas pertenencias están todavía en el frente de la casa y vemos como ya las personas del plan social, el plan social de la presidencia ya continúan con esta labor de ayuda humanitaria en buena hora. Así que continuamos reportando en breve más detalles. Mira, continuamos desde el lugar que lamentablemente en la madrugada de este martes ocurriera el desbordamiento de uno de los tanques de agua de esta ciudad de Santiago, específicamente Meya 1, Santiago Oeste Cienfuegos. Me encuentro con Iván Acosta, uno de los protagonistas de esta trágica situación. Me voy a bajar para hablar con él ya que lo veo medio ileso. Iván Acosta, buenas tardes, cuéntame, ¿cómo estás? Estamos golpeados ya, por lo menos, gracias a Dios, estamos vivos. Y nada, se pudo salvar y vida, gracias a Dios. Así es, así es. Me cuentan que tú fuiste uno de los héroes de la madrugada de este incidente. ¿A qué hora eran más o menos? Eran las 5 de la mañana cuando comenzó el primer caño de agua. Bajo el primer caño de agua por los calones, ahí fue que bajó la preñá, bajo otro chamaco y yo me tiré a agarrar ellos. Después que saqué a mi familia de la casa. La preñá venía en el agua, la corriente de agua arrastró una embarazada. Sí, están todos agotados y están todos ruñados, pero gracias a Dios están vivos los dos. ¿Tú vivías cerca del tanque, muy cerca? Sí, allá en la esquina, en la casita sur. Aquí vive la mamá mía y allá yo vivía. En esta situación es lamentable, pero es bueno recalcarlo. ¿Qué tus pérdidas materiales? ¿Cuáles fueron? Eso no tiene un... Un monto, no hay una evaluación. No tiene una evaluación, no tiene un monto, nada. ¿Todo? Se te fue todo. Se te fue todo. ¿Ropa, bares, cronométicos? Gracias a Dios que la vida me se perdió y que la niña yo la pude salvar, y la mujer, y mi mamá, y mi padre y los vecinos. Gracias a Dios. Eso que tú tienes en el brazo fue producto de esa actuación heroica. Sí, cuando agarré la preñá, que venía en el segundo viaje de agua, se me fue la preñá y me dio una puerta en la cabeza. ¿Cómo tú ves la intervención rápida del Ministerio de Obras Públicas y la gente del Plan Social? Bueno, por un lado ellos trabajan, pero tienen que ponerle más empeño a lo que es la comunidad y a los afectados, y a los que fueron afectados en realidad. ¿Empeño en qué sentido, más o menos? De ver qué fue lo que les fue, quién está mal, quién no. ¿Tú te refieres a hacer un levantamiento para que las cosas no lleguen a quien no deben de llegar? Exactamente. Oh no, qué bueno, tu observación está bien hecha. Iván, hermano, tu pesar, tu pasar en ese momento, ¿qué fue lo primero que te llegó a la mente cuando tú escuchaste el agua bajando? Ahí va mi hija y mi mujer, que estaban, no sé, que ahí en la ferrita. Y entonces cuando yo vi que venía el vecino bajando, me tiré a Tradey de la preñá y lo agarré y se me fue. Yo quería morirme cuando yo dije a la preñá y me fue. ¿Esto nunca había sucedido? No, primera vez, pero eso está porque las autoridades no le dan tratamiento. El mantenimiento adecuado no lo tienes. Exactamente. Bueno, pues gracias, señores. Estuvimos conversando con Iván Acosta, uno de los héroes de este trágico incidente. Continuamos con más. Lenin Estrella, Show TV. Vamos ya. Yo soy Lenin Estrella y este video llega a todos ustedes gracias a mucho Flow Boutique, la del momento. Gracias a Sofoke Rencar, la mamadra de Rencar. También agradeciendo a la gente de Vapeo 15, Kelvin 15 en la casa. Gracias a Solfaction en las redes sociales. ¡Qué dura, Solfaction! ¡Suscríbete al canal!